Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alba tan perdida, entre las promesas de mi Jesucristo, tu compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar y me llocaré la salida del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, pruebas me rodean y hay penetración. Meno Jesucristo, que me está probando, llevare a mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar y me llocaré más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, hecha por su mano, fui a prepararle a la salida del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar y me llocaré más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar y me llocaré más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar y me llocaré más allá del sol. Yo tengo un hogar y me llocaré más allá del sol. Más allá del sol. … Gracias por ver el video.